El trago Alright Y todo borracho Sentado por ahí en una cantina Pues mi bandera hermano Pues a mi me duele mucho Porque Si yo me enloquezco pues en la calle y seguro que no me la debo a nadie por ahí hermano Pero entonces da que a uno le duele pero uno Tiene que traerse las palabras Si o no Pues no no decir nada Ser responsable no más pues Por ejemplo por la estabilidad de él, por todo, si uno que esté bien, por Dios que sabe que yo me he quedado mi papá por ahí borracho mi papá y yo me he quedado cuidándolo desde una esquina porque si me le acerco a todo borracho ya me le empieza a echar cantadeta, entonces eso a mi me no me aguanto que me la eche mi mamá, si o no ma y para allá voy a mirarle, la calle es una selva de cemento y de piedras salvajes como no, ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera, donde quiera te espera lo peor uno ser joven, ir aquí en Medellín es muy duro, duro como un higua de puta que la voz la tiene, la voz de mando la tiene más que todo el joven, aquí en Medellín y es el más entrompador, el más entucador, no comer de puta mierda así sepa que se va a morir y sabes que el día robar a mi papá yo no dejé, entonces por eso me metí a broca con este demás, me compré que el problema ya lo que me pasó, como con diez rochas en la cabeza llamanme perico y no, el primero me arrancó y se reía de mi que estaba muerto en el piso y después un amigo de el me presto, el que me picó arrastre, me presto la navaja y ese man estaba de espalda, analice pues que el man me cogió a mi espalda y yo lo cogí de espalda hasta a mi ya todo puñaleado, ofendido y yo de la chima esta conorrea me tiene que acabar de matar y así le di, acabeme de matar pues, ya que volteo a mirar así me abrió esos ojos, le saqué leche de esos ojos y el man cae así, con ese boquete aquí con el ojo puñete un cierre aquí el hijo de puta y yo todo ofendido mirándose y se la metí en ese mango y se la dejé ahí enterrada parza y me abrí tal tal, cuando pues hacía correr y me iba al piso huevo patina, patinando en la sangre, yo estaba así como usted de azul y la ropa era roja huevón, roja esa huevue puta y me volvieron hincha del medellín ese día cuando le digo todo, siento las pica ahí, pues, hago así, respiro profundo y duro y me duelen los pulmones hueva y eso ya hace dos años, eso fue en estos tiempos de febrero, yo no me iba a ir a que van a contar esta historia así, homi. Buen día. ¿Cómo amaneces? Buen paisaje. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Santito. Papá Gómez. Buenos días, viejo. ¿Qué habido? Ah, va aquí tirando un sueñito. Sí. Esto. Es muy juicioso. Muy juicioso. Sí, señor. Es que sabe que papá góguele, hermano. Es que sabe cuál era, si será, parcero, aquí, hermano. Yo le voy a hablar con la verdad, parcero, hermano. A ver. ¿Sabe qué, hermano? Es que los pelados, ¿sabe qué huevón? Los pelados se mantienen, ¿sabe qué huevón? Manténse en la... Sí. Sí, doñero, diga lo que usted quiere, parcero. Es que sabe que a lo correcto, a lo correcto, ustedes también nos tienen ya muy olvidados, es que nosotros queremos que ustedes estén con nosotros también. Eso, el olvido, parcero. Después de la soledad hay uno, güey, uno pasa muy bueno con ustedes, hermano. Claro que una vez se porta mal, pero a la final mi respeto de todas maneras, hermano. Nosotros vamos a cambiar mucho de... ¿Tampoco de actividad ahí? ¿Qué se le ocurre de sarco? A ver, de actividad, de más actividad. Si correte para atrás. Hermano, a los pelados les gusta estar arriba, hermano. Y verlas las películas. Y la cinta, y estar viendo películas, y salir. Y la recreación. Y salir, a nosotros les gusta mucho salir. El problema de acá, porque los pelados se la tiraron por la mañana y se perdieron la plata. El problema ahí fue las botellas de gale que estaban en Escompañadas, donde estaba la plata. El problema fue el gale que yo saqué. Ya es que cuando entré yo lo vi. Pero entonces, ¿sabe qué? Vos lo sacaste, vos lo sacaste. Yo lo saqué, pero yo no toqué. Yo fui el primero que abrí todo, porque... ¿Sí o no? Yo no vi... Es que yo no buscaba plata, Víctor. Yo estaba buscando el gale. Que yo le dije, ¿a quién fue el que le dije? Al sarco. Que le dije, sarco, allí hay un gale. ¿Sí o no? Lo voy a sacar. Y como Ale me había enseñado a abrir el cajón. Pero entonces yo había pillado otra cosa toda rara, cuando yo pillé que esa cosa le salió. Y yo no abrí el día arriba, sino que yo estaba abriendo el día abajo, que había pillado el gale. Y yo abrí el día abajo, saqué el gale, y ya todo bien. Yo vi el cajón y ¿sabe qué? Con la verdad, ¿sabe qué? Los ojos se me hicieron signos de pesos, pues. Cuando vi el cajón. ¿Cómo? Eso fue como abrir una registradora. ¿Sabe qué? Yo cuando abrí el primer cajón le dije, ¿qué es eso que yo? Yo bien loco, bien pepo. Es que uno pepo actúa de esa manera. Uno toma pepa es para robar y matar o no. Para eso toma uno pepa. Y nosotros tomamos pepa, ¿sabe para qué? Para descontrolarnos. Y para eso tomamos pepo. Y nos descontrolamos. Un descontrol del hijo de puta. Con la sincera. ¿Sabes qué? Yo tuve que ir en el robo. Yo soy un participante del robo, pues. Para cada que soy más hombre, yo participé en el robo. Pero ¿sabe qué? A mí me levantó su hermanito a robar. Yo estaba muy pepo. Yo me tomé seis roches esa noche y todo. Pero Ñero, espere. A mi quince mil pesito y me tocó ronda ahí. ¿Vos dejaste la oficina abierta con dos reas? Pues yo, yo vi como ciertas, como cierta alegría en todos. En todos. En el Murdo, en Álex, en el propio papá Giovanni, en Leidy. Entonces yo veía que en el fondo de ellos había una niñez. Una niñez como golpeada, ¿entiendes, weón? Como una niñez trajinada. Entonces, yo dije, no, pero vamos a vivirlo. Y lo vivimos con todos ellos. Fue muy bacano, weón. Yo me sentí niñez, pues. De todo, me sentí niño. Yo andaba con Álex, con Murdo, con Pepón. Y era como, sí, como un par de niños, weón. Detrás de una pelota en la calle. Así me sentí, pues, yo cuando estuve con ellos, hermano. Como que me habían devuelto el juguete que nunca me habían dado, weón. Amén. Amén.